¿Qué es el programa de los Danieles? En la entrevista, que inicialmente se desarrolló con este tema, llegó un momento bien jodido cuando el huesero de Daniel San Pedro Pina leyó su columna titulada Ideas para que Peto repunte, en la que habla de lo que puede hacer el presidente después de los escándalos que ha tenido en el gobierno nacional. En el típico comentarios de humor, bien incómodos, la verdad. Todos los periodistas pues opinaron sobre el tema y lanzaron una que otra puya. Y pues viejo, esto no le gustó al general que se sintió como gallina en patio ajeno. Pero me siento muy incómodo, me siento muy incómodo en este espacio. Yo soy general de la república, mi presidente es el doctor Gustavo Petro, él es mi comandante, es nuestro comandante de las, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pertenezco también al órgano ejecutivo y no me siento cómodo en este espacio. Si con todo gusto volvemos o buscamos otro espacio, pero no voy a estar en este espacio donde se traten temas diferentes a los cuales ustedes muy gentilmente me han permitido hablar. Ni más faltaba general, sabemos perfectamente que no son temas para que trate un general de la república, son temas políticos y son temas de sátira y formas de abordarlo, pero de ninguna manera vamos a pedirle opiniones a ustedes. Sí, pero me siento muy incómodo, o sea, si van a haber otras lecturas de artículos y están enfocados en esa misma línea, yo le agradezco y buscamos otro espacio, no faltaba. No señor, no va a haber más, vamos a hacer una última ronda de preguntas y agradecerle su inmensa generosidad de haber estado con nosotros hoy. Amigos, el general tiene toda la razón, él es un general que está activo y el presidente Petro es su comandante y jefe. Y como es lógico, al hombre no le debe gustar que hablen mal de su jefe, y sí que menos pedirle una opinión sobre su jefe. El general quizás podrá dar su opinión, pero no en redes sociales, y sí que menos con unos periodistas. Esto de manera lo que querían hacer era meter 5 para sacar 10, y el general le salió general con este tremendo parón, que de una forma muy elegante les hizo a los periodistas. Daniel Coronel después calma la vaina y le dice que no le va a preguntar más sobre estos temas, pero el general con un tono muy disgustado, le dice que no se sentía muy cómodo con ellos. Daniel como todo un caballero que es, cambió el tema de conversación y siguieron con la entrevista, que la verdad no sé qué querían hacer estos periodistas con este comentario. Suscríbete en Mayan Magazine, dale like a este video, haz tus comentarios, yo los leo, y nos vemos en el próximo video.